¡Hola amigos! ¿Cómo estás? ¡Estamos grabando este video! ¡Va a ver! ¡Y se inscribió! ¡A lo mismo tratico! ¡Es súper miedo! ¡Amigos! ¡No lo es miedo! ¡Este juego es súper miedo! ¡Bueno, se llama! ¡Y no sé! ¡Ya ves qué ha pasado! ¡Chao, amigos! ¡Oh, miu, 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 miu! ¡Oh, miu, 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 miu! ¡Oh, miu, miu, miu! ¡Oh, miu, miu, miu! ¡Oh, miu, 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 miu! ¡Oh, miu, 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 miu! ¡Oh, miu, 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 miu! ¡Oh, miu, 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 miu! ¡Oh, miu, 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 miu! ¡Oh, miu, 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 miu! ¡Ay, amigos! ¡Cómo lastima! ¡Ay! ¡Es serio, no sé, si yo sé! ¡Ya pensé en la isla! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Suscribite a mi canal! ¡Para chica la placa y mil millones! ¡Por favor! ¡Dale like ese video! ¡Y si nos gustó ese capítulo! ¡Este en él! ¡Es bromo! ¡Todo! ¡Dale, amigo! ¡Dale todo! ¡Ahí te lo veo abajo! ¡Ahí está mi canal! ¡Qué es ir! ¡Ir, ir! ¿Sabe? ¡Mi loca, maldita! ¡Ay, qué bonito la pareja! ¡Es muy bonito, ¿verdad? ¡Ahí se hace bien! ¡Ay, amigo! ¡Qué chéago! ¡Amigo! ¡Ustedes escucharon! ¡Qué ayuda! ¡Ay, veanlo! ¡Ay, qué me duele mi piedra! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me pasó? ¡Ay, amigo! ¡A ver! ¡Sólo una noche! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Amigo, trópido! ¡Abrirme las puertas! ¡A que me voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!